hola gente amiguitos amiguitas vieron recién se había colado mal el betito el betito le encanta esto de las cartas una vez casi me come un mazo yo lo había dejado este arriba de la cama y le encanta le encanta las cartas está sido un brujo le encanta meterse escabullirse andar tocando las cartas o los mazos pero bueno saltó igual quería aparecer afuera a tomar agua así que bueno bueno esta vez miren lo que les traigo les traigo este tarot que me encanta es el tarot de las hadas es precioso les dejo acá para que lo vean bien bueno yo acá tengo las cartas se las voy a mostrar algunas cartas por ejemplo está está bueno vamos a sacar lo mismo tres cartas del tarot de las hadas fíjense en qué bonitas son miren qué bonitas son atrás tienen como un duende citó y con alas justamente nada masculina parece porque no bueno bueno vamos a sacar tres cartitas a ver para ustedes para mí qué nos dicen o que nos quieren decir las hadas las hadas después yo si si quieren hacemos un este un capítulo aparte tipo una story time o lo que ustedes quieran las las hadas existen sí como los duendes los ñomos me encantan y son seres elementales son seres que cuidan cuidan este aunque no lo crean este planeta son como seres que están en este planeta lo que pasa es que no siempre se dejan ver se dejan ver por almas muy puras o bueno ciertas circunstancias se podrían llegar a ver con una meditación bastante profunda no podría llegar a a verlos se dejan ver si quieren dejarse ver mucha gente que cree que no que no existen pero sí sí existen tarot perdón sí existen las hadas y los duendes los ñomos bueno salieron tres cartitas la primera que salió es esta espero que la vean que la puedan ver bueno este número y bueno igual lo pueden ver ahí es el colgado lo dejo acá así lo dejo acá así a ver espero que se que se quede ahí paradito pero creo que se va a caer sí porque no se va a caer bueno ahí ahí que hoy se cae 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 es costumbre en el reino encantado que a los duendes culpables de graves crímenes se les ensucian las alas ven que tienen las alas ahí sucias de graves crímenes se les ensucian las alas y se les cuelga de cabeza abajo de manera que tengan tiempo de reflexionar sobre sus acciones y de expiar sus propias culpas bueno que podríamos reflexionar a veces sentimos mucha culpa y nosotros mismos si yo voy a decir a mi manera me encantaría que ustedes me dejaran como lo interpretan a su manera porque tiene muchas interpretaciones a veces creemos que cometemos cosas malas miren él en una mano tiene una serpiente y en la otra no sé es como que tenía una bolsa con dinero y lo perdió todo un cuchillo ahí que se le se le rompió creo que en el piso bueno creemos que y nos autosacrificamos si el colgado también habla mucho del autosacrificio pero en este caso en el tarot de las hadas le da ese no ese tinte vamos a decir así de que tiene tiempo de reflexionar sobre lo que hizo y de expiar sus propias culpas puede ser si de reflexionar no sé si esa es la mejor posición para reflexionar no sé ustedes que creen pero para él evidentemente sí está cruzadito ahí formando un cuatro sí que también bueno tiene un poco que ver pero este se ve que ha hecho algo evidentemente malo porque tiene bueno las alas sucias como se ve acá miren si lo damos vuelta está mirando hacia el agua sí son monedas las que están en el piso quería sacarme la duda son monedas no sé si se alcanza a ver bueno habla entonces el colgado de eso no de expiar culpas sí del autosacrificio de ver que hicimos mal porque nadie hace todo perfecto vamos a seguir con la otra carta y es esta carta no sé si la alcanzan a ver lo pongo cerca es el 3 de corazones miren qué bonito no sé si se alcanza a ver ahí más arriba el 3 de corazones miren precioso bueno vamos a ver qué nos dice el 3 de corazones la vida de un duende puede durar siglos sí es por ello que tienen mucho tiempo tienen mucho tiempo para el crecimiento interior representado por esta carta y esto hace reflexionar de muchas cosas la vida de un duende puede durar siglos es por ello que tienen mucho tiempo para el crecimiento interior representado por esta carta quién nos diría ¿no? que viven siglos y tienen más tiempo si no les hace un poco de ruido déjenme igual en la cajita de comentarios lo que ustedes creen y piensan de esto me encanta me encanta parece un angelito me encantan los gráficos de estos tarot ¿qué piensan de eso? viven siglos nosotros los humanos vivimos años y si viviéramos siglos alcanzaríamos la verdad pero la verdad verdad el amor como verdad si las leyes cósmicas las verdades del cosmos del universo o sea nos habrán querido acortar nuestra edad por algún motivo para que no lleguemos a eso porque el humano vive tan poco y otros seres de hecho yo podría después relatarle otros seres de la galaxia viven miles de años también podemos decir bueno salimos del mono el mono vive tantos años pero es para reflexionar ellos tienen siglos por eso son tan sí eruditos tan comprensivos pueden comprender digamos todo todo su alcance esta carta me encantó no sé a ustedes me encantaría que me dejen lo mismo en la caja de comentarios lo que piensan y la última carta muy bonita también la voy a mostrar más de cerca es el siete de bellotas miren hay una flor con un ladita ahí bueno como dije era el siete siete de bellotas a menudo a menudo a menudo los duendes buscan en sus disputas aliados esta carta representa un adversario en posición ventajosa vuelvo a repetir por si por ahí alguno lo escuchó bien a menudo los duendes buscan en sus disputas aliados esta carta representa un adversario en posición ventajosa agarré dos cartas siete de bellotas cuando hay una pelea buscan un aliado en posición ventajosa y por ahí ahí veo a ver si se ve bien el 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 hada y la mariposa que es muy las las hojas la flor como como camuflarse ¿no? el enemigo busca siempre camuflarse ¿sí? no mostrarse así de una sino estar escondido creo que nos habla un poco de eso de siempre estar atentos con la mirada porque el mal puede camuflarse sí es lo que pienso yo no sé ustedes sí los adversarios siempre están en posición ventajosa o buscan estar en posición ventajosa yo creo que es la mariposa pero ustedes podrían decirme no es el hada que ahí se bueno también se podría representar bueno ¿qué les parecieron estas cartas? ¿qué les pareció el tarot en sí? acá tenemos otras cartas miren que si se ven qué bonitas estas cartas si quieren hago una nueva sección que va a entrar dentro de la playlist de tarot y hacemos este tarot tan lindo que es el tarot de las hadas entonces nos quedamos con esta carta con esta y con esta el colgado tres de corazón y la que más me gustó a mí a ver si todos díganme la carta que más ustedes sintieron identificados o más entendieron o más si el colgado si el siete de bellotas o el tres de corazón el tres de corazón fue la carta que a mí más me llegó y más me hace pensar el tiempo si bien es algo intangible y en realidad no existe porque el tiempo es algo que existe aquí en la tercera dimensión el reloj corre pero en realidad no existe pero si tuviéramos más tiempo acá en esta dimensión quién diría si seríamos más se verían las cosas de otra manera si se nos abriría ese tercer ojo podríamos ver tal vez otras dimensiones entenderíamos más por qué y para qué estamos acá por qué vinimos acá qué vinimos a hacer o sea preguntas más profundas que qué vamos a comer hoy o qué hay que pagar el impuesto o ustedes entenderán si tuviéramos siglos para vivir acá todo tal vez sería diferente bueno a mí me encantó voy a guardar son cartas ven hace poquito que las tengo relativamente nuevas son preciosas lo mismo que les digo en cada video den like otra vez yo pesada suscríbanse por favor porque es un canal un canal entre todo chico y donen donen si pueden sí donen mándenme donaciones si pueden chiquitas grandes no importa acá siempre una ayuda vale y esa ayuda esa ayuda les vuelve el doble o el triple eso se los puedo asegurar porque yo viví eso uno da y eso vuelve así que pero eso es seguro me van a decir sos una bruja te desdan y les vuelve el doble sí y sí soy bastante bruja bueno qué más me estoy olvidando que se suscriban eso que den like que donen mercado pago alias la cangrej y bueno y ahora en un ratito voy a seguir grabando los quiero los extraño cuéntenme de dónde están mirando porfa díganme de acá de Argentina de Latinoamérica países saludos a Chile díganme si alguien de Chile anda por ahí alguien de Bolivia Paraguay nuestros hermanos más cercanos Ecuador Colombia Perú bueno todos nuestros hermanos mexicanos me ven los mexicanos porque los amo a los mexicanos son súper súper cálidos nunca fui a México me encantaría conocer México y son muy agradables muy dulces muy bueno muy cálidos como hablan me encanta su como habla su lenguaje como se expresan bueno lo mismo los chilenos bueno si alguno está mirando algún famoso alguien que me quiera dejar algún saludito yo les mando saludos rezo por ustedes siempre siempre les mando bendiciones y que estén bien nos vemos en un próximo video de la cangreja los quiero les mando un beso y un abrazo gigante